La lluvia de Veraniega no fue impedimento para que decenas de personas, padres y sus hijos llegaran hasta la piscina del Estadio Germán Becker para participar de las escuelas de natación de verano. Instancia que la municipalidad entrega durante esta época para los niños y jóvenes en edad escolar. Bueno, estos talleres de natación, con cintas que los niños tengan una ambientación dentro del agua, se dividen en varias categorías, digamos. Los principiantes temerosos son los niños que no saben nada y se hace la primera ambientación. Luego están los principiantes, que los principiantes ya tienen un manejo de tres flotaciones para luego empezarles a enseñar lo que es cron y luego los intermedios que ya tienen una técnica y poder enseñarles otras categorías. Estudiantes, ¿no es cierto?, de la ciudad de Temuco, con su certificado de alumno regular, se inscriben en deportes y esto tiene una duración de dos semanas. ¿Todos los días? Todos los días, de lunes a viernes. ¿Una hora y media, hora, cuánto día? Una hora. La instancia fue destacada por los padres, que de esta manera además logran entretener a los niños durante las vacaciones. No, es excelente porque hay muchos niños que ni siquiera pueden salir a la playa, ¿no? Los papás trabajan, hay niños que pasan solitos todo el día, entonces es una buena posibilidad para que ellos vengan a aprender, se recrean, hacen amigos. Una muy buena iniciativa, sobre todo para los niños a esta edad que necesitan aprender a nadar y así evitar cualquier accidente. Es súper bueno para los chicos, por lo menos allá, que pueden aprender algo que es esencial para ellos. En tanto, los más pequeños felices realizan las distintas metodologías aprendidas a través de sus profesores en el agua, contentos además de poder compartir con sus amigos en verano. Aprender a nadar y pasarlo bien en el agua durante este verano, que comenzó con temperaturas extrañas, pero que se pronostica caluroso, ideal para pasarlo en la piscina municipal.